En esta presentación, echaremos un vistazo a la Declaración Trimestral de Impuestos Federales del Empleador del Formulario 941. Aquí hay una copia del Formulario 941, este es el Formulario de 2018. Puedes encontrar esto en el website aras.gov del IRS, estos serán los componentes del formulario. Nos vamos a centrar aquí en el cálculo del formulario. Observamos que en la parte superior vamos a tener el número EIN, el nombre y luego la dirección. Entonces queremos saber de qué barrio estamos hablando. Así que recuerden que cuando pensamos en los trimestres, por supuesto, tres meses y un trimestre, hay doce meses en el año, divididos por cuatro o tres meses por trimestre, vamos a indicar de qué trimestre estamos hablando aquí. Recuerde que este es un formulario trimestral que es diferente del formulario anual, y hay un formulario anual de impuestos sobre la nómina llamado 940 y no queremos mezclar esos dos. Pueden parecer similares, pero van a ser diferentes. El 941 es realmente el formulario principal y va a calcular el impuesto federal sobre la renta de FIT para los empleados, la seguridad social, tanto el empleador como el empleado, y Medicare, tanto el empleador como el empleado, porque estas son cantidades más grandes, o esta es mi suposición de por qué necesitamos un formulario trimestral en lugar de un formulario anual. Debido a que son cantidades más grandes e importantes, entonces tenemos que tener un nivel adicional de informes. Es decir, por ejemplo, si echamos un vistazo a nuestros formularios 1040 para ver nuestras declaraciones de impuestos individuales que reportamos al final del año, para nuestros informes individuales, lo hacemos anualmente, para los 940, para los impuestos sobre la nómina, el seguro social, Medicare. Tenemos que hacerlo trimestralmente. Así que eso es lo que estamos haciendo aquí, el 940 entonces forma similar a lo que estamos trabajando aquí, pero será para FUTA, que es un impuesto mucho más pequeño. Así que en realidad sigue siendo un impuesto federal, pero será uno mucho más pequeño. Al rellenar este formulario, podemos recoger esta información. Esta es la primera parte del formulario. La línea 1 indica el número de empleados que recibieron salarios, propinas u otra compensación. Entonces, sea cual sea el número de empleados. En nuestro caso, teníamos 4 empleados en este trimestre. A continuación, vamos a terminar anotando los días. Por lo tanto, este es el día real dentro del trimestre en el que podemos recoger el número de empleados. Y luego tenemos los salarios, las propinas y otras compensaciones. Tenemos que tener cuidado con esta celda, porque cuando miramos los salarios, los salarios totales, en nuestro caso, esto viene de nuestros números de registro aquí arriba era 96973. Pero estos salarios aquí realmente están tratando de recoger los salarios de FIT. Tenga en cuenta que la línea de bajo tiene que ver con el impuesto federal sobre la renta. Así que realmente esta línea 2 donde queremos los salarios de FIT, que pueden ser reducidos por cosas como un seguro o un plan de jubilación. Así que este número es 91-425-10. En este caso, calculado como el total de las ganancias, 96.970,3,5 menos los conceptos que podrían reducirse. Y puedes pensar en cuando llenes tu formulario, 1040, o lo que reducirá el AGI. El 401-K no es algo que esté sujeto a impuestos como salarios por el ingreso bruto ajustado, así como si estamos participando en un plan de tipo seguro grupal. Ahora, en este caso, si se tratara de un plan de cafetería, lo estaríamos reduciendo. Pero en este caso, estamos diciendo que esto no es un plan de cafetería y, por lo tanto, no se reducirá de las ganancias totales para llegar a las ganancias de FIT. Así que vamos a restar, para este ejemplo, el 554-8.4 que nos da S91-425. Así que solo queremos tener cuidado y tener en cuenta que los salarios FIT podrían diferir de los salarios para el salario total. Así que aquí están los salarios totales. Los salarios adecuados van a diferir. Luego vamos a calcular el impuesto federal sobre la renta retenido. Y aquí tenemos que sacar esto básicamente de nuestra mesa, lo que nos retuvimos. Así que esto es lo que retuvimos de acuerdo con nuestro registro. Ese es el número que vamos a usar. Sería bueno si estos dos números estuvieran relacionados de alguna manera, es decir, sería bueno si pudiéramos derivar este número mediante algún cálculo a partir de este número, pero no podemos hacer eso porque el ajuste es demasiado complicado. Entonces, aunque este número se usa, cuando lo desglosamos empleado por empleado, las tarifas diferirán porque cada empleado tiene un número diferente de asignaciones y un número diferente de posiblemente planes 401k o planes de jubilación, lo que podría cambiar esos cálculos, así como estar en diferentes tramos impositivos. Entonces, debido a que tenemos un sistema progresivo y un sistema bastante complejo en términos del impuesto federal sobre la renta, todo lo que podemos hacer es decir, oye, este es el total de los salarios que se nos retuvieron. En total para todos nuestros empleados. Y esto es lo que en realidad retuvimos. No hay forma de que el IRS pueda decir, déjame mirar ese número y derivar este número, pero le daremos ambos datos al IRS. Luego tenemos los salarios del Seguro Social y los salarios de Medicare. Estos van a ser un poco más sencillos. Vamos a sacar esto de nuestra tabla también de los salarios de la Seguridad Social, los 96.973, que coinciden con esto. 96.973, 50 aquí arriba, nótese que esto también podría cambiar o ser diferente de los salarios totales si, por ejemplo, hubiera un plan de cafetería. En este caso, no es así, por lo que son iguales. O si alguien hubiera alcanzado el límite de 128.400, en cuyo caso sería menor en la cantidad debido a que alguien alcanzó el límite. Entonces vamos a tomar este 96.973, 50 por punto 124, así que si hacemos ese cálculo, 9.697, 3.5 por punto 124, obtenemos 12.024.71, así que ese va a ser el 12.024.71. Ahora es posible que no reconozcas esta tasa, y eso es porque es el doble de 6.2, así que cuando tomamos el 6.2% por 2, eso nos da el 12.4% o el punto 124, que estamos usando aquí. Por lo tanto, tenga en cuenta que esto incluye la parte del empleador y del empleado. En otras palabras, si tomamos este total que se sacó del cheque de pago para el ajuste 601, 2.36 la seguridad social encaja por 2, eso nos va a dar el 12.024.71 Note lo bonito y fácil que funciona, y eso es porque es un impuesto fijo. Entonces, en este caso, podemos tomar la cantidad agregada aquí y multiplicarla por una tarifa fija, y eso debería ser igual a sumar toda la información que sacamos de cada cheque individual a la misma tasa. Así que vamos a hacer lo mismo con el Marecar. Así que aquí está el Marecar ahora, de nuevo, este número podría cambiar si los salarios de Medicares son diferentes de los ingresos totales, si hubiera algo como un plan de cafetería. En este caso, no lo hay, pero no será diferente debido a que haya un tope. En otras palabras, no hay un límite en las ganancias de Marecar. Así que eso es algo de lo que no tenemos que preocuparnos. Por lo tanto, por lo general será más alto que o si alguien alcanza el límite del Seguro Social, los salarios de Medicares serán más altos. En nuestro caso, es la misma cantidad. Así que vamos a tomar, una vez más, eso es 9,697, 3.5 3.5, veces, punto o, 2,9, dándonos 20, 0,8, 12, 23, así que va a hacer esto, 20, 0,8, 12, 23, de nuevo, es posible que no reconozcamos ese número, ese punto o, 2,9, y eso es porque es la parte del empleador y el empleado, o en otras palabras, es el punto o, 145, multiplicado por 2. Así que ahí está el punto o, 2,9, y esta cantidad, este 2,1, 12, puede vincularse a nuestra hoja de trabajo tomando la H, y, 140, 6.12, por 2, nos da la diferencia de redondeo de 2,812, 2,324 aquí. Entonces, si sumamos esos dos en esta línea 5E dice, suma la columna 2 de las líneas 5A, 5B, 5C y 5D, entonces lo que estamos haciendo aquí es que vamos a hacer estos dos números. Intenté llevar la calculadora allí e hice algo loco. Así que vamos a ir 1,202, 4.71 más 281, 2.23 que nos da los 14, 836, 94 que es el total de impuestos FICA. Entonces, si sumamos ese número más el impuesto federal sobre la renta que se ajusta a INC, que es 170, 3.26, los 31, 840, 20 van a ser el total de impuestos que vamos a deber por FIT, seguro social, Medicare. Ahora, ya les pagamos. No debería estarlo. No debería decir lo que debemos. Ese va a ser el pasivo relacionado con este trimestre. Luego si vamos a la a la segunda parte, o bajamos un par de líneas. Aquí tenemos, todavía estamos en 5E. Este es el total de FICA, seguro social, Medicare. Y luego tenemos en la línea 6, el total de impuestos antes de los ajustes. Y esos son nuestros 31, 840, 20 que acabamos de sumar, sumando la línea, 3, 5E y 5F. Luego, si hay algún ajuste aquí abajo, como, si estamos equivocados por centavos debido al redondeo, nos permiten ajustar eso, lo cual es bueno. Así que no tenemos que escribir un cheque por un centavo. Solo podemos decir que nuestros ajustes están descontados por un centavo, o unos centavos menos de un peso con suerte. Y, 10. Entonces estamos bien. No vamos a tratar con 8 o 9 para los trimestres actuales ajustados por 6, el pago, el pago por enfermedad, el ajuste de los trimestres actuales por propinas. Así que vamos a permanecer en la línea 10 impuestos totales después de los ajustes, 31, 840, entonces no vamos a tener ninguna pequeña empresa calificada. Entonces, en nuestro ejemplo, solo tenemos la línea 12 de impuestos totales después de ajustes y créditos, todavía 31, 840 y 20 centavos. Ahora tenemos que recoger nuestro depósito. La línea lateral 13 dice los depósitos totales para este trimestre, incluidos los pagos en exceso aplicados del trimestre anterior. Esta suele ser la parte más confusa del cálculo de este formulario, porque tenga en cuenta que este número aquí debe ser el mismo que este número, pero este número en la parte superior representa la responsabilidad. Así que hemos recalculado el pasivo. Si tuviéramos que interpretar lo que le estamos diciendo al IRS, estaríamos diciendo, Oye, este es nuestro nuevo cálculo de la responsabilidad de ajuste, seguro social y medicare para este trimestre. Esto debería ser un cálculo de lo que hemos pagado, lo que significa que ya debería haberse pagado, similar a nuestro 1040 que hacemos al final del año para los impuestos individuales. En otras palabras, creamos el 1040 y obtenemos un número que dice, Oye, este es el pasivo que debemos para el año que terminó. Y luego decimos, Oye, retenido de nuestros salarios, lo que significa que lo que ya hemos pagado es esta cantidad, por lo general, luego tenemos un reembolso para la mayoría de las personas, si son empleados de W2, y eso es porque pagamos un poco más. Así es como está diseñado el sistema de desistimiento. Es imposible, casi imposible, para todos los propósitos prácticos, para la mayoría de las personas que las retenciones 1040 coincidan exactamente con lo que se retendrá, así que está diseñado para tener un poco más y luego obtener un reembolso aquí. Sin embargo, debido a que es más un impuesto fijo, podemos saber exactamente lo que se pagará, y esto es sólo una declaración informativa, para obtener la información de respaldo de los montos que ya se pagaron, podemos volver al registro de cheques. Podemos volver al libro mayor y ver los cheques que se pagaron. En nuestro caso, vamos a volver a las entradas del diario. Así que este cheque se pagó a la cuenta corriente. Este cheque fue pagado, y estas dos fechas están en 915 y 1015, que se podría decir, esto sucedió en el tercer trimestre, y esto sucedió en el cuarto trimestre. Tenga en cuenta que lo que sucedió aquí, sin embargo, es que estos dos pagos todavía se aplican al tercer trimestre, y eso es algo que puede ser confuso con la nómina. Obviamente, hicimos el pago aquí en octubre, octubre, noviembre, diciembre, siendo parte del cuarto trimestre. Pero deberíamos haberlo aplicado al pasivo incurrido cuando el periodo de nómina terminó en el tercer trimestre. Así que vamos a sumarlos. Ahora, cuando miramos esta información, lo hicimos todo con una entrada en el diario para todas las obligaciones fiscales, que incluye lo que necesitamos, entonces, del OASDI, el Seguro Social y Medicare, pero no incluye el FUTA y el SUTA. Esos van a tener que pagarse cuando hagamos el cálculo del 940, o contabilizarse cuando hagamos el formulario 940, no el 941 y necesitamos el ajuste. En otras palabras, estamos buscando estas cantidades para estos dos pagos. Si sumamos estos, estas son las cantidades que ya hemos pagado. Ya han salido de nuestra cuenta corriente. Entonces, si sacamos la calculadora y vemos si podemos sumarlos correctamente, tenemos el 606 3.1 más el 141, el 7.98 más el 859, el 9.13 más el 596 1.61 más el 139 4.25 y el 840 4.13 que nos da el 31 840 y 20 centavos. Entonces, si volvemos a nuestro formulario, entonces 31 840 y 20 centavos coinciden con el pasivo. Así que tenga en cuenta que este es el pasivo, que obtenemos principalmente de nuestro registro aquí arriba, nuestra información de nómina para calcular el pasivo que este aquí abajo debería coincidir porque ya hemos realizado el pago. Pero necesitamos respaldar esta información volviendo a la entrada del diario o al registro para ver lo que se ha pagado.